El lunes a la tarde fue, yo el domingo a la tarde me interné por un estado depresivo en que me encontraba. Bueno, me internaron, el psiquiatra consideró que había que internarme. Bueno, se hizo y estoy un poco nerviosa por la situación, por lo que tengo que contar, disculpenme. Bueno, me cambié de habitación, en todo esto yo estaba sedada, me habían inyectado, me habían puesto dos inyectables. Bueno, después resulta que me cambié de habitación a una habitación sola con un baño privado. Y yo me acuesto a dormir y cuando estoy durmiendo siento que alguien me toca, que me están manoseando. Bueno, yo me trato de despertar y veo que había un hombre atrás mío. En eso me vuelvo a dormir por la sedada que me sentía, por la sedada que estaba y siento que me vuelven a manosear. Que me quieren pasar de... que ya me estaban tocando la piel directamente. Entonces, me hago la que me despierto y este hombre se corre hacia un costado y me dice... ¿Querés que te eche un poco de perfume para que no sientas el olor a la lavandina? Y yo en un momento me quedé helada porque no sabía qué hacer en esa situación. Entonces, tomé mi teléfono como pude y le saqué un par de fotos. Sí, estamos viendo las fotos. Es la persona que estaba al lado de tu cama y la identificaste. ¿Sabés quién es? Es un profesional del lugar. Sí, me estaba manoseando ese hombre. Sí. Es una persona de que limpia, de mantenimiento. Sí. ¿Qué te dijeron en el hospital? Por lo que yo me enteré. En ese momento yo me levanto y busco auxilio a una enfermera y le digo llorando que ese hombre me había tocado, me había manoseado. Y la chica me calma y me calmó hasta ahí nomás porque no tuve ningún tipo de contención y me dice que me regrese a mi habitación y que me quede tranquila. En eso yo llamo a mi novio por teléfono y llamo a mi papá y en el momento viene mi novio, me acompaña afuera, va a fumarme un cigarrillo y cuando vuelvo encuentro a mi papá, me largo a llorar y le muestro las fotos de este hombre. Entonces fue ahí cuando mi papá se encuentra de casualidad con él en el pasillo porque está la salida que da para el patio y la entrada para ahí la guardia, es la misma entrada. ¿Mabel? Y se encuentra con él y bueno, ahí fue cuando empezó la pelea. Ah, se encuentra con el hombre. Y vos hiciste la denuncia, ¿este hombre te dio algún tipo de explicación? Sí, yo hice, no, yo hice la denuncia en la comisaría de la mujer al otro día, nadie me dio explicación, sí, totalmente, él decía que no, que no había sido, que no había hecho nada, que era, que no había hecho nada. Nadie se hizo cargo, yo no quise hacer la denuncia a la guardia o al hospital, pero me pareció incorrecto por el tema que por una persona tengan que pagar todos. Gracias. 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 Gracias.